Buenas tardes y buenos días del otro lado del charco. Y gracias por atender la invitación. Tenemos conectado a gente de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, de la Universidad Antonio Nariño. Y Amanda, ¿Amada de dónde? San Francisco. En la San Francisco de Quito, Cháveres. Y después estamos nosotros acá. Entonces, la idea acá es que dos o tres minutos hacen una presentación. ¿Cuál es su rol? ¿Cómo han visto la participación de su institución dentro de la CONGA? ¿Cuál es su experiencia profesional también? Y luego tenemos tres preguntas que vamos a ir adelantando. Una, la voy a decir en su momento, pero la voy a decir todos ahora para que tengan ya una visión global. ¿Por qué es importante para la ciencia y para sus universidades participar en proyectos de colaboración internacional? ¿Qué ventaja tiene, en particular, la colaboración con Europa desde sus perspectivas? En el caso tuyo, no, porque estás del lado de acá. ¿Qué ventaja tiene para la Universidad de Toulouse la colaboración con México Latina? ¿Cuáles son los mayores retos que se establecen cuando se hacen este tipo de proyectos? ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan? Y luego hay una pregunta para Ángela y Luisa, en términos de, aquí no veo, a quién se refería Reina. Desde el punto de vista de los recursos, de las relaciones internacionales, ¿cómo se puede mejorar ese tipo de discusión? Entonces, arranquemos con la presentación de cada una de ustedes. Si quiere, empezamos por acá. Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es Ángela Mocca Lichardi. Soy la directora de la cooperación internacional de la Universidad de Toulouse-3 por Sabatier. Y soy el cargo de la promoción de la Universidad de Toulouse. Y también del desarrollo y implementación de proyectos europeos de formación y de cooperación, no de investigación. ¿De investigación? Sí. No, no de investigación, eso. No de investigación, pero investigación es en otro servicio. Amada, te tengo arriba en el panel, así que empiezo por ti. ¿Cuál es tu background? ¿Cuál es tu formación? ¿Qué rol desempeñan en las universidades? Bueno, buenas tardes a todos los que están aquí, allí, los que estamos de este lado del charco. Buenos días. Mi nombre es Amada Pérez. Yo estoy en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Soy la coordinadora de la oficina de fondos externos. De formación, soy ambientóloga, tengo una maestría en biodiversidad y conservación y también tengo experiencia investigadora en epidemiología animal. También, bueno, manejo proyectos y ese tipo de cosas. Desde la oficina lo que hacemos es principalmente buscar oportunidades de financiamiento para proyectos de investigación, pero también para proyectos de otro tipo de colaboración y cooperación, intercambio de estudiantes y le apoyamos todo el proceso desde el que se encuentra la oportunidad o se detecta la necesidad del financiamiento hasta la firma de los convenios. Una vez terminado esto, entraría a la oficina de gestión de proyectos a hacer el sobreseguimiento de sus proyectos y la ayuda en el desarrollo de reportes financieros y todo eso. Y en caso de que se tuviese que hacer algún tipo de adenda, extensión, como fue el caso de este proyecto, por ejemplo, sí volvemos a entrar nosotras a volver a firmar todo este tipo de documentación. Y bueno, eso es básicamente. Maite, ¿cómo se ven unas cosas desde Bogotá? Luisa, Luisa, Luisa. Dice otro. Es que tienes, tienes ahí un nombre que dice Maite. Sí, me llamo Maite. Ah, empezamos mal. No sabía que tenía otro nombre. Bueno, muy buenos días para mis colegas que están aquí. Buenas tardes a los que están allí en la Universidad de París. Es un gusto para mí estar aquí en representación de la Universidad Antonio Nariño. Mi nombre es Luis Hernández Izquierdo. Ahorita veo como cambio en la pantalla. Mi rol es de coordinadora de cooperación internacional y estoy vinculada en la oficina de relaciones internacionales. Yo soy profesional en relaciones internacionales. Hice mi pregrado aquí en Colombia y justamente en mi posgrado, mi maestría la hice en Sciences Pobordo en cooperación internacional y desarrollo. Desde ese momento me empecé a enfocar muchísimo en todo el tema de cooperación internacional, pero desde las universidades o las instituciones de educación superior. Y llevo cinco años trabajando en este rol en distintas universidades. Principalmente, como bien lo decía Amada, mi función es la de enfocarme en conseguir diferente tipo de recursos para promover la internacionalización de las instituciones de educación superior desde diferentes aristas. Entonces, sea para promover la enseñanza y el aprendizaje, sea para promover la investigación, para promover la movilidad y ahora cada vez más fuerte para promover todo el tema de community engagement. El trabajo con la sociedad y esa proyección social a la que estamos invitados desde las universidades. Entonces, mi enfoque es más proyectos de construcción de capacidades, proyectos de desarrollo. Creo que los proyectos de investigación se los dejo más a la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y, pues, desde que estoy aquí acompañado cinco proyectos de construcción de capacidades completamente distintos. Desde la Conga Física, donde trabajo con profesores que son expertos en el manejo de este tipo de proyectos, pues porque lo hacen de manera natural, hasta proyectos que son completamente nuevos para nosotros, donde tenemos que trabajar, por ejemplo, con organizaciones no gubernamentales y, pues, que es un reto completamente distinto. Entonces, pues, lo interesante de esto es que todos los temas que se abordan son temas de interés global, como inclusión, sostenibilidad, equidad de género y, pues, que son temas que le apuntan a la Agenda Global de Desarrollo, que es lo que nosotros buscamos promover también desde la Oficina de Relaciones Internacionales. Gracias, Luisa. No te voy a decir, Maite. Ya me cambié el nombre. Tranquila. No, ya me lo sé, así que no importa. Luisa, presentamos también a Gabriel. Claro, claro, claro. Vamos a darle tiempo, que Carlos me pidió que fuera el último, después del último. Entonces, te presentas Gabriela, se presenta José, se presenta Denis. Mi nombre es Gabriela Navarro, yo soy la interlocutora en la Universidad Antonio Nariño del proyecto. Soy profesora de Física del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y trabajo en Física de Altas Energías, casi todos saben. Y, bueno, estamos ahí poniéndole el punto al proyecto desde Colombia. Denis. Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Denis Casar Ramírez. Soy, bueno, físico que trabaja en el San Francisco de Quito y represento a la universidad en este proyecto. He hecho un poco de todo desde la parte científica, administrativa y todo, pero bueno, experiencia súper chévere, acabamos de hablar hoy. Bueno, mi nombre, para seguir dándole tiempo a Carlos, que está ocupado a las 8 y 20. Mi nombre es Luis Duñez. Yo estoy también en la universidad, yo estoy en la Universidad Industrial de Santander, igual que Carlos Vecino. Carlos es el director de Relaciones Internacionales y yo soy físico. Y en el caso de la conga, como muchos de ustedes saben, me toca barrer todo el espectro desde la parte administrativa hasta la parte organizativa, porque soy el responsable de América Latina para la conga. Y ya no puedo dar más tiempo, Carlos, te tienes que presentar. Adelante. Bueno, Luis, que me disculpa, ya en unos minutos puedo prender cámara, pero por ahora puedo, pues como lo han dicho los demás, presentarme. Mi nombre es Carlos Vecino, soy profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad Industrial de Santander y soy el director de Relaciones Exteriores de la UIS, lo cual implica relaciones interinstitucionales y relaciones internacionales. Pues este proyecto para nosotros ha sido de gran envergadura y es un proyecto que consideramos líder en su disciplina, digamos. Y pues estamos muy contentos de trabajar con Europa y con Latinoamérica en este proyecto. Más adelante tendremos oportunidad de interactuar más. En unos minutos se inciende la cámara. Perfecto. Listo. Entonces, como les mencionaba, vamos ahora con algunas preguntas que vamos a ver. Si en el medio alguien quiere intervenir porque se pega con lo que está diciendo el expositor anterior, o el expositor anterior, no hay ningún problema, más o menos abierta. La pregunta es, ¿por qué es importante para la ciencia y para sus universidades participar en estos proyectos de colaboración internacional? ¿Qué ventajas tiene en particular colaborar con Europa? ¿Quién se anima? Luisa, ahora te cambiaste el nombre, ahora puedes intervenir. Vaya. Sí, estaba haciendo mi proceso de levantar la mano. Bueno, yo creo que desde mi perspectiva, y lo voy a hablar de manera general, pues porque desde mi experiencia a la conga, dentro de los diferentes proyectos de construcción de capacidades y de colaboración con Europa que he tenido, la conga es particular, porque como bien lo decía ahora, ustedes en los físicos tienen un modelo de colaboración que ya es natural y que yo veo que ustedes funcionan solos y saben cómo moverse, cómo conseguir recursos, cómo organizarse internamente. Entonces, este es como un caso de éxito y yo lo veo de esa manera. Pero pues en muchos otros, los participantes en los proyectos son completamente nuevos y yo creo que lo que yo he visto de manera general es que genera capacidades realmente invaluables en todas las personas que participan, sean profesores, sean estudiantes, sean egresados, e incluso los administrativos que estamos también involucrados desde la compra del piquete hasta la organización logística. Quisiera resaltar algunos puntos y es la posibilidad de llevar oportunidad de inclusión, de educación inclusiva e innovadora, ¿sí? O sea, esto creo que es clave en este tipo de proyectos. Favorecen la movilidad internacional y además con una financiación que yo diría que es única, los principales financiadores para movilidad internacional y para recursos están en Europa definitivamente. Permiten generar más lazos de cooperación. Entonces, yo creo que cuando se dan estos proyectos, se unen personas, comparten ideas, comparten sueños y visiones, pues se generan cada vez más. Entonces, es como una bola positiva del nieve que cada vez se van creando más cosas y pues fomentan muchísimo el trabajo en equipo y el diálogo intercultural. Eso sería lo que yo resaltaría en general de los proyectos de cooperación y el tema particular con la Unión Europea es que favorece temas importantísimos de interés global, como ya lo decía. Entonces, pues promueve la innovación, la colaboración multiectoral y diversa. Entonces, vemos que son personas de diferentes disciplinas, de diferentes contextos, de diferentes idiomas, de diferentes países que vienen con su background propio a colaborar por un objetivo común y creo que eso es muy valioso y pues creo que lo más importante es que además se consiguen productos y objetivos utilizando recursos compartidos, que ese es como el gran objetivo de la cooperación internacional. ¿Cómo lo ves tú desde Quito? Bueno, para nosotros como institución siempre fue muy importante la presencia internacional. Nuestra universidad tradicionalmente tiene enlazos muy fuertes con Estados Unidos desde sus inicios y justamente en física. Tenemos nuestros fundadores, los dos son físicos. Entonces, esta siempre fue un área, bueno, prioritaria y con cierto cariño especial. Para nosotros el hecho de poder colaborar con instituciones fuera del país y también otros países de la región nos ayuda a mejorar, nos ayuda a aprender de las experiencias y de las colaboraciones con estas instituciones. Todos tenemos formas distintas de aproximar los problemas y en un escenario de problemas globales esto es fundamental. Por otro lado, también obviamente nos ayuda en nuestro posicionamiento internacional. Siempre participar en este tipo de colaboraciones, de redes, de fondos europeos aporta muchísimo prestigio a las instituciones. Y más allá de eso, aporta prestigio porque esto se traduce en una mejora de la oferta académica que nosotros podemos dar, una mejora tanto a los estudiantes como también desde la perspectiva del profesorado. Podemos mejorar sus redes, no solo a nivel regional sino a nivel internacional de forma activa y continua. Siempre buscamos también que nuestros estudiantes, nuestros egresados puedan buscar oportunidades donde ellos quieran. El cielo es el límite aquí y entonces el poder desarrollar este tipo de redes a nivel internacional y poder incluir no solo academias sino también sector privado, industria es fundamental para que ellos puedan luego desarrollarse profesionalmente. Y por último, pues siempre es muy importante poder hacer una buena producción académica y poder aportar nuestro granito de arena en el tema de innovación a nivel mundial. Carlos, ¿cómo lo ves? Bueno, yo consigo este proyecto como un proyecto que no toca exactamente una de las funciones misionales sino que al revés lo considero transversal. Digamos que desde las universidades y desde la oficina de relaciones internacionales de las universidades se le ha dado tradicionalmente un impulso a lo que tiene que ver con movilidad, movilidad de profesores, movilidad de estudiantes, luego digamos desde las vicerrectorías de investigación, proyectos de investigación, desde las vicerrectorías de extensión o proyección social, un intento digamos para conectarse internacionalmente. Pero este proyecto para mí es un proyecto que integra digamos las tres grandes funciones misionales que es formación, investigación y extensión o proyección social. Eso lo hace no solamente un poco diferente sino lo hace que tenga digamos unas características importantes como una línea y como un proyecto que yo consideraría pionero para este tipo de actividades. Digamos la integración con las universidades de Europa, la integración entre investigadores con universidades de Latinoamérica donde los estudiantes sienten que forman parte de una red que se está generando conocimiento que igualmente se están formando a nivel internacional y que esto digamos de alguna manera jalona las distintas actividades que se han hecho desde las oficinas de relaciones internacionales lo convierte en un proyecto que consideramos pionero y para la UIS ha sido muy gratificante ser digamos un poco el eje gravitacional en cierta manera de buena parte de las actividades de este proyecto con el profesor Luis Núñez. Obviamente hemos contado como un líder nato de este proyecto y digamos que entendemos muy bien en el rol que se juega y las perspectivas que se abren ya pensamos que esto se debe convertir en una red electoral pensamos en otras en otras actividades y obviamente el saber que se cuenta con Europa que ha tenido realmente una trayectoria importante que sabe la importancia de esto y que le otorga recursos a este tipo de proyectos pues potencializa en gran medida estas iniciativas. Entonces desde la UIS estamos muy satisfechos y listos para un apoyo mayor a este tipo de actividades tan importantes transversales para las diversas funciones misionales y la internacionalización de la universidad en últimas es eso, es la inserción en redes académicas internacionales. Ángela, ¿cómo se ve este proyecto desde Toulouse? Bueno, desde el punto de vista de una universidad europea en este proyecto creo que es una excelente oportunidad para tener acceso a recursos y conocimientos compartidos está siempre interesante de intercambiar con mis colegas y acceder a una diversidad de perspectivas y enfoques en el campo de la física en este caso también es interesante la ampliación de redes profesionales que puede ser perennice a largo plazo y lo que no es por último es acceso al financiamiento internacional también el financiamiento de Europa está importante para nosotros para todos, pienso eso desde el punto de vista de la ciencia y desde el punto de vista de la universidad pienso que es una cuestión de visibilidad que es importante también para influir en la atracción de los estudiantes, investigadores y colaboración y colaboración con los colegas con los colegas de otros países Yo quería un poco completar el impacto que es la pregunta desde el punto de vista por qué es importante para sus universidades participar acá en el caso de la Universidad Industrial de Santander hubo una modificación del programa de estudio de la maestría inicialmente eran cuatro materias las cuatro materias canónicas establecidas en física que son mecánica cuántica electromagnetismo mecánica clásica y mecánica estadística eran las cuatro materias básicas que todos los estudiantes tenían que usar a partir de la conga las cuatro materias básicas se expandieron a seis es decir ahora hay una elección por parte de los estudiantes tienen que usar cuatro materias de una oferta de seis en la oferta de seis entraron ciencia de datos e instrumentación entonces para la Universidad Industrial de Santander aguas abajo en el corazón del programa hubo tiene este impacto no solamente que va a perpetuarse va a permanecer igual que la dotación de equipos para desarrollar esa parte de instrumentación entonces eso va va a como en parte ahora de lo que va a permanecer como un legado de este programa y vas a decir algo si me gustaría y con ayuda de Angela a intervenir a propósito de de la universidad que es la responsable del proyecto que es Universite by City lamentablemente no conseguí una persona de relaciones internacionales disponible hoy que hablara español y como como sin duda Amanda Luisa y Carlos saben y Angela también estuvimos una gerente de proyecto durante los tres años y medio primeros de los cuatro del proyecto que ya no está con nosotros entonces no tenemos hoy una interlocución de relaciones internacionales de Universite by City yo en mi rol de coordinador científico del proyecto estoy en una situación en la que me es un poco delicado hablar porque tengo un punto de vista que es el del coordinador científico del proyecto y no representante de relaciones internacionales pero Angela sin duda me puedes ayudar en identificar cuál es el interés para una universidad europea de ser parte y sobre todo portador de un proyecto de construcción de capacidades en otro continente porque para proyectos científicos es obvio porque es beneficio mutuo para ciertos tipos de proyectos de construcción de capacidades puede ser obvio cuando se trata de temáticas en las que la universidad europea es prioritaria aquí era una situación un poco curiosa porque física de los dos infinitos y física de sistemas complejos existen hay investigación de calidad etcétera entonces nosotros en mi opinión me gustaría ver como como desde Toulouse tú lo consideras en mi opinión había enriquecimiento común pero en buena parte nuestro error era de ser facilitadores de ayudar a que esto se ponga en marcha de hecho en ocasiones he tenido la pregunta de saber dentro de los entregables cuáles son los que benefician a Paris Cité y obviamente nuestra intención no era tener estudiantes que integren Paris Cité puesto que lo que queremos es que hagan sus estudios en su país de origen sin embargo es que es clara de hecho es taxativo de los programas de de capacity building que no es capacity building de eh universidades europeas es capacity building de países entonces eso eso ha sido es una norma de los capacity building ajá Luisa perdón eh disculpa Luis pero si quieres que intervenga primero Ángela porque sé que le habían hecho la la pregunta a ella y ya luego yo puedo hablar sí porque tú has estado en varios capacity building y yo en uno solo no pienso que es siempre una una cuestión de visibilidad y de y de y de voluntad de de establecer redes de colaboraciones de y de y de de interés de abrir de abrirse hacia el mundo y no sé no y y también de 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 tener atractivo pero sí eso lo entiendo por ejemplo en un era muy es obvio en nuestro caso ese no era nuestro objetivo sí 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 sé que no 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 el objetivo final no es de atraer estudiantes pero es como por la cualidad de tus formaciones lo lo haces haces conocer la calidad de tus formaciones y de una manera indirecta atraes estudiantes en mi opinión y y sí y luego reina que están con la las manos levantadas gracias eh yo quería complementar algo que decía louis en torno a los capacita y vivir luisa creo que tú estábamos de primera adelante vale gracias reina y es claro o sea lo que se usa el objetivo de la convocatoria es generar capacidades en los terceros países en incapacidades en la de cierta manera, pero yo creo que además los Capacity Building tienen otra línea transversal, que es el tema de inclusión y diversidad. Y creo que justamente a eso es lo que están llamados ciertos países, y es, bueno, yo conozco el tema que se está abordando en el proyecto, en este caso es física, desde la perspectiva europea, pero pues ¿por qué no conocer también otras perspectivas para ser más inclusivo a la hora de brindar herramientas de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes? Y creo que esa es como la gran ganancia también que se puede dar, justamente en esa colaboración, y era lo que yo decía, o sea, cada quien, cada país, cada investigador desde su contexto, tiene una forma de abordar un tema que es común y que es común a todo el consorcio, y que creo que justamente esa es la riqueza, poder colaborar desde diferentes perspectivas y desde diferentes procesos, es desde una visión inclusiva para abordar un tema común. Es lo que yo vería y creo que eso sigue siendo también a lo que nos siguen invitando en este tipo de proyectos. ¿Reina? ¿Reina? ¿Reina Yuzu? Sí. Me parecen muy interesantes los comentarios de Ángela y de Luisa, y creo que allí es donde está la fortaleza, la diversidad y lo que enriquece la diversidad, porque al final el desarrollo de capacidades para los estudiantes, el desarrollo de capacidades pasa por los profesores, por la parte administrativa, por las partes de relaciones internacionales, porque también nos permite ver cómo funcionan las cosas del otro lado, y compartir buenas prácticas, y aprender uno de los otros. Entonces, si tienes profesores del lado europeo que están participando en estos proyectos y ves también cómo se vive, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, cuáles son las ventajas y los puntos fuertes del otro lado, aprendes y lo integras de tu lado, haciendo el ambiente muchísimo más dinámico y muchísimo más bienvenido, welcoming también para cuando tengas colegas y estudiantes que vienen de las otras regiones. Carlos, ¿tienes las manos levantadas? Está silenciado. Sí. Quería agregar algo interesante en esto de lo que estamos acostumbrados de pensar lo que es el intercambio de estudiantes sobre, digamos, esta movilidad, y es que en este proyecto particularmente se dio una situación interesante y es que estaba concebido para que se diera esa situación en términos relativamente tradicionales, pero con algún elemento de virtualidad. Y el hecho de que estuvimos en sus inicios afectados por la pandemia aceleró un poco el proceso de interactuar con otros mecanismos de tecnología de información y comunicación. Y pensar en física, particularmente en laboratorios, pues lo tradicional es que el estudiante va físicamente al laboratorio. Y aquí, digamos, probablemente la creatividad de los miembros del grupo con algún componente de diversas universidades, pues hizo que se desarrollaran mecanismos para que hubiera, incluso en términos de laboratorios de física y de experimentos en particular, cierta virtualidad, y eso hizo a los estudiantes, digamos, poderse mover e interactuar de múltiples maneras, y a los profesores, digamos, igualmente impactar más. Entonces, creo que todo esto, pues, son elementos interesantes que hacen que un proyecto, pues, logre un impacto superior al esperado, digamos, que aceleró unos procesos y que nos hizo tener unos aprendizajes importantes. Y vemos que hay múltiples maneras de interactuar y de romper barreras, digamos, geográficas con otros elementos. Hay aprendizajes de todos, digamos, en este sentido, y creo que vale la pena potencializar todos los aprendizajes, digamos, que tanto los que se esperaban como los que no teníamos contemplados. Carlos, y aprovechando que estás ahí hablando, desde tu punto de vista, después te digo lo mío, ¿cuáles fueron los retos, las dificultades con las cuales tu oficina o la institución se enfrentó con este proyecto? ¿Dónde pasamos aceite? Cada vez que, digamos, hay una, llamemos, innovación, pues, implica romper esquemas y hacer cosas un poco diferentes a lo tradicional. Entonces, las universidades estamos acostumbradas a tener esquemas y procesos que conocemos. Aplicación a convocatorias, para recibir un financiamiento de esta manera, para hacer esto de cierta manera. Pero luego, cuando viene algo que no se entiende muy bien, que afecta, como yo lo decía, las diversas funciones misionales, comienza un poquitico como esa toma y dame de a quién le corresponde qué, o qué debe hacer quién, y luego si se va a recibir unos fondos, si se va a recibir un equipo, si se van a hacer ciertos procesos que no estamos muy acostumbrados a hacer, pues, sobre todo cuando se manejan fondos públicos y demás, comienza a ver ese normal proceso de cómo nos protegemos para que no vengan contralorías, para que no vengan dificultades después de que alguien puede decir, esto no se hizo como se tenía que haber hecho, y por lo tanto debe responder a algo. Entonces, todas estas innovaciones, digamos, implican que se rompen esos esquemas y que la universidad, de alguna manera, tiene que incorporar nuevos procesos y ampliar y flexibilizar sus dinámicas. Creo que eso, en cierta manera, se plasma un poco en lo que es nuestra universidad, que está estructurada, digamos, con una vicerrectoría académica, con una vicerrectoría de investigación y extensión, y con una oficina de relaciones internacionales que está a nivel de rectoría y que interactúa entre ellas, pero digamos que cada quien tiene como sus dinámicas y en formación, pues se piensa en la formación, particularmente en investigación, pues alguien mira el proyecto y dice, pero esto no es un proyecto de investigación, tampoco es exactamente un proyecto de extensión, y como es capacity building, pues en últimas es incrementar las capacidades y las capacidades se incrementan en todas las funciones y sobre todo en aspectos, digamos, de las diversas funciones, incluyendo los elementos administrativos. Yo creo que todavía tenemos mucho por avanzar y sobre todo en universidad pública para flexibilizar este tipo de esquemas, porque, por ejemplo, en nuestra universidad, cualquier dinámica internacional, acuerdo y demás, debe ser firmada por la máxima, el rector, que es como el presidente de la universidad, y todo implica un proceso muy largo para que haya revisiones jurídicas y demás, y pues en los procesos específicos que tienen que ver con manejo de recursos, todo tiene que estar previamente concebido, entonces si se va a recibir algo, si se va a tener algo y rompe un esquema, pues hay dificultades para hacerlo, definitivamente hay dificultades de lo que se tiene concebido previamente como un proceso a lo que se desearía, que fuera un proceso más flexible, que todavía creo que tenemos un camino amplio por recorrer en múltiples universidades. Ah, pero no dijiste cuál fue la peor, la dificultad mayor, que fuiste por la rama genérica y las misiones. Somos relaciones exteriores, entonces un poquito protocolo. En particular, él mencionó algo que tiene significado para él y para mí, pero no para todo el resto, esto no entra dentro de un proyecto de capacity building como este, colaboración internacional para construir capacidades, no entra en los cuadritos que tiene la universidad definida, la universidad tiene definida proyectos de extensión, se entiende extensión consultoría o... Como islas, cada quien en su territorio. Y con una normativa que no tiene solapamiento, entonces no es un proyecto de extensión porque no se le está haciendo consultoría a nadie ni se le está llevando un bien público a la sociedad en términos de extensión solidaria. No es un proyecto de investigación porque no es un proyecto de investigación y eso significa que no me reconocen las obras a mí. Punto. Entonces, ahí hay un bache. ¿Por qué? Porque no entras en la cajita y eso es parte de las dificultades que durante estos tres años hemos tenido que bandear. Uno tiene capacidad de maniobra, tiene otros proyectos de investigación, tiene estudiantes que le salvan la patria, pero en definitiva, si se quiere escalar proyectos de cooperación internacional como estos, hay que limar esas aristas para que los colegas que participan se les reconozcan las horas. Se les reconozcan las horas nada despreciable de acá. En el caso tuyo, Amada, en la San Francisco de Tito, ¿cuál fue la peor de las cosas que te hicimos pasar o le hicimos pasar? Bueno, yo llevo aquí en la oficina un año recién. Ah, no, pero es nuevo. Pero hablé con la gente que sí estaba desde el inicio del proyecto y la verdad es que solo me dijeron cosas buenas. Me dijeron que la comunicación con coordinación fue excelente, que todo fue muy bien. Qué bueno, qué bueno. Te tenemos como amiga. Así que no tengo ninguna queja. Creo que la única queja que puede haber desde el departamento, por ejemplo, de finanzas, que ellos siempre quieren números y números, es que nosotros no manejamos los fondos, pero pues obviamente hay una razón detrás. Y de las dificultades, está bien, y de las dificultades que enfrentaron, tú estás nueva y por eso seguro no. ¿Alguna dificultad que te dijeron que pasaron? No, no, al contrario, no, me dijeron que todo súper bien, creo que para nosotros este fue un proyecto que fue muy muy suave. Te estaban vendiendo el cargo, no, no, es para que no te vayas, para que te quedes, es una maravilla. Oh no, no te creas, a mí me avisaron de todo. Luisa, del lado tuyo, de la UAM, ¿dónde fuimos con tu dolor de cabeza? No, yo creo que yo tuve una gran ventaja con este proyecto y es que Carlos y Gabriela estuvieron al frente casi todo el tiempo. Antes me tocó decirles en el último año pueden contar con nosotros para que les ayudemos porque yo siento que ellos están acostumbrados a hacerlo todo. y es por su módulo de trabajo siempre, pero pues creo que Gabriela puede decir algo más al respecto. Pero yo creo que a nivel general, teniendo de pronto una perspectiva un poco más amplia de los capacity building, si hay un tema de trámites administrativos y como decía Carlos, esto es siempre, es pan de cada día y yo creo que nosotros desde las oficinas de relaciones internacionales también estamos llamados a involucrar y a hacer pedagogía con todas aquellas personas que participan en la cadena administrativa de logística, de pagos, de gestión de hoteles, de movilidades, porque muchas veces ellos hacen las cosas y no saben cuál es el objetivo. Y yo me he dado cuenta que si uno los involucra un poco más y les dices, mira, es que vamos a hacer esto, la universidad está involucrada en esto y lo que tú estás haciendo contribuye a este gran objetivo, creo que la gente le puede encontrar un sentido mucho mayor a lo que están haciendo, a esa pequeña tareita que están haciendo. Entonces, yo lo que he intentado hacer en mis proyectos es involucrarlos y como entusiasmarlos de esa manera para que se sientan también parte, me refiero como al staff administrativo y pues en temas varios que no tienen nada que ver con este proyecto, pero creo que siempre es un tema de trabajo en equipo, muchas veces la comunicación en otros idiomas, en diferentes horarios, con diferentes modos de trabajo, filosofías de trabajo puede ser ahí a veces un poco compleja y pues lo que yo llamaría es a pensar a veces afuera de la caja, o sea, como el think outside the box porque muchas veces estamos enfocados en, ok, el objetivo, y vamos a hacer las actividades a las que estamos llamados a cumplir, pero sí tenemos que tener siempre como dice, rol de alguna persona dentro de las instituciones que esté diciendo, bueno, pero qué podemos hacer más allá de esto, ¿cómo podemos sacar otro tipo de oportunidades, otro tipo de resultados adicionales a los que estamos llamados a cumplir? Y creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos en estos proyectos porque finalmente es una excusa que tenemos de reunirnos, de colaborar, de conocer nuevas personas, pues me imagino que para seguir haciendo más cosas. Como Gabriela fue la que hizo todo, le voy a preguntar las mayores dificultades que tuvo entonces. No, yo creo que, no, la verdad que la gente de Relaciones Internacionales de la Universidad es uno de los departamentos o de las oficinas que mejor funcionan, me parece, a mí, ellas son muy colaboradoras. No, 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 porque lo hice acá. No, son muy colaboradoras, la verdad que cuando uno le pide una cosa ellas lo hacen, pero sí hemos tenido problemas así del tipo administrativo como contabas vos. No el tema de las horas porque ellas pueden descargarnos a nosotros horas que se llaman de internacionalización. Estaba oyendo, Carlos, ¿no? Estaba oyendo. Sí, y siempre han podido y de hecho lo vamos a hacer para el año que viene para poder terminar y poder hacer el trabajo el año que viene a pesar de que el proyecto se nos acaba. Pero sí lo que fue me parece un poco complicado por ahí fue la nacionalización de los instrumentos, ¿te acordás, Luisa? Esto fue complicado porque había que pagar, no sé, pues había un montón. El lenguaje de relaciones internacionales de Carlos lo dejó entrever. Lo dejó entrever. Bien. Para nosotros fue un tema ese. De hecho, bueno, quedó ahí en el aire, ellas hicieron ahí como una especie de magia porque nosotros estuvimos ahí por debajo con Carlos y mirando como era Carlos Andoval, ¿no? Mirando como era eso, pero eso fue un poquito un poco complicado y después lo de siempre, ¿no? Cuando tuvimos que organizar la escuela en Santa Marta, pues bueno, esas cosas de último momento que se movieran los fondos, pero eso tiene más que ver con la parte de tesorería que con la parte de relaciones internacionales. Sí, aprovecho que descifraste correctamente y quisieras saber de los institutos en América Latina y tal vez de Toulouse si tenían una experiencia previa con esa situación porque tal como yo la vivía en Paris-Cité era algo atípico porque Paris-Cité compró instrumentos que fueron enviados a América Latina para ser propiedad de los institutos latinoamericanos y eso es un procedimiento no estándar y por lo tanto requirió muchas negociaciones con muchos interlocutores tanto en Paris-Cité como después en cada una de las universidades hay manera de que ese tipo de información de conocimiento dadas las experiencias que tienen los varios proyectos podamos beneficiar de eso porque si cada nuevo proyecto debe sufrir de nuevo es un poco ineficaz yo tengo una experiencia con un proyecto que en coordinación con África y igual hemos comprado equipamiento en Europa para enviarlos en África y pero nosotros es un otro socio francés que estaba encargado encargado de esto no el coordinador ex-Marseille Université y ha sido un trabajo una locura porque hay muchos instrumentos de física química y biología y después enviados por barco barco sí y era el periodo del COVID un incubo hasta el final pero no sé nueve meses más tarde los equipos estaban ahí y al final sí muy similar muy similar a nosotros pero experiencia tremenda para Ismarceli alguien algún otro comentario yo quería hacer un comentario bueno las cosas positivas de de este proyecto han sido obviamente que nos han enseñado a trabajar en muchos en muchos aspectos lo que decía Gabriela sobre la cuestión de la importancia de los equipos también en el cuadrado un hueso muy duro de rober pero ahí sí hay que reconocer que la universidad estuvo muy preparada ya lo sabe que estas cosas se suceden entonces también es una estructura que ya previvió mucho estos inconvenientes lo que a mí me dio mucha pena realmente personalmente fue que no pudimos realizar un workshop en Ecuador porque ya no dependió de nosotros lecimos el gobierno ecuatoriano decidió pedir visa a los hermanos venezolanos entonces toda esa cuestión de organizarlo con todo era organizado y tuvimos que desistir de ir para Daniel que debía venir a San Francisco bueno esto creo que va más allá de este proyecto pero sí deberíamos pensar que debemos integrar nuestra región más sí me gustaría aclarar algo aquí y es que obviamente un proyecto como estos implica múltiples tipos de flujos digamos que lo tradicional es el flujo de conocimiento y eso pues se da de una manera más natural no obstante digamos que cuando hay flujo de personas solamente digamos que siempre hay unos trámites de los procesos de migración de cada país y demás cuando hay flujos financieros hay controles para lavado de activos para digamos tasas de cambio movimientos bancarios pero específicamente en este proyecto el movimiento de equipos digamos que implica normalmente una importación o una exportación pues tiene digamos unos elementos clásicos de cómo de cómo llevarse a cabo cuando se da en el marco de un proyecto de estos que alguien no está comprando alguien no está vendiendo alguien no está sustituando sino que dice esto es para formar parte de tal comienzan a aparecer este tipo de situaciones donde dice bueno pero entonces quién pone qué y cómo y quién paga esto y aquello y por qué no llegó de esta manera porque se rompen los esquemas digamos todos esos tipos de flujos que hay en estos proyectos deberían entenderse mejor facilitarse más y entenderlo en todas las instituciones porque realmente hay muchos entes gubernamentales recursos públicos oficinas de contralorías y muchas cosas que cuando se enfrentan a algo como esto comienzan a utilizar mecanismos que no son los correctos y que debemos aprender a manejarlos mejor en particular como como Carlos es general yo voy a aterrizar un poco entran los equipos y dicen eso es una donación no no es una donación eso es un equipo del proyecto ¿dónde está la factura? aquí está la factura pero esa factura dice universidad de París ¿cómo es que? y empieza uno hubo que hacer una factura intermedia se le pidió directamente al proveedor para que dijera universidad industrial de Santander y la lista de equipo entonces pasó ese tipo de aprendizaje Carlos lo estamos incorporando en nuestro patrimonio de proceso o se nos olvida y vamos a tener que volver a pasar por las cajitas la forma que se yo yo creería que las dos cosas digamos es posible que vuelve y pase porque puede tener elementos adicionales pero si hay que entrar a intentar modificar procesos lo que sucede es que la modificación del proceso no llega o no toca solamente a la universidad sino a muchos entes que intervienen en el en el proceso digamos una una no sé un ministerio de comercio exterior una oficina de X, Y, Z la DIAN son muchos que intervienen y lo ven de maneras diferentes entonces digamos es un proceso que tiene que cambiarse en distintas instancias para lograr esto lo mismo ha sucedido cuando cuando se invita a un profesor y digamos que comienzan a molestar en un país o en otro por la visa por el movimiento por si si le dieron apoyos o no le dieron apoyos entonces eso es considerado que es un trabajo y tiene que sacar una visa diferente cada vez que sucede en términos de academia digamos este tipo de cosas tenemos que tocar a muchos entes gubernamentales para que se entienda y se facilite y siempre nos responden que si quieren facilitar que si quieren hacer pero la verdad lo que queda es lo que lo que ya se está acostumbrado a hacer entonces me gustaría responderle Luis que ya quedó solucionado pero no no es cierto que así sea y en Europa hay mecanismos de mantener esa información los project managers se hablan entre ellos hay foros de discusión el problema que encontró ex Marsella si yo mañana tengo un nuevo proyecto ¿cómo hago para si se puede? si es un conocimiento si es un conocimiento las universidades las oficinas internacionales de las universidades en Francia se conocen más o menos y sé que si yo encuentro un problema puedo llamar a colegas de otras universidades si esto es verdad otra cosa que quería decir aquí para la conga y pienso que es un importante factor de éxito de este proyecto es que no has tenido diferencias culturales y lingüísticas esto es algo fantástico porque yo he conocido un otro capacity building con Asia pues entre la Europa y la Asia es una diferencia cultural y de comprensión es muy importante porque los socios europeos pensaban transmitir métodos informaciones y pensaban que todo estaba asimilado y casi al final de proyectos se dieron cuenta que nada no no hay muy poca 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 informaciones que han sido asimiladas porque porque los socios asiáticos dicen siempre sí 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 pero no sí sí te dicen no 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 nunca dicen no dicen siempre sí y hacen lo que deja la gana y esto lo tienes que tener en cuenta y esa dificultad no la tuvimos sí ciertamente según la virtud y por diseño la la pensamos desde cuando concebimos el proyecto de apoyarnos en las diásporas latinoamericanas en Europa en Europa de tal manera de poder aprovechar la suavidad no haya un salto entre visiones y cultura ni idioma pero además aprovechar la cultura que nuestros colegas ya en Europa ya han asimilado de Europa cómo llevar esa costumbre y suavizarla porque estábamos trabajando con la diáspora en ¿no? El libro Venezolano en Colombia Ok pasamos ya desde el punto de vista de relaciones el punto es vamos a sostenibilidad ¿cómo ven ustedes la actividad de la conga desde las relaciones internacionales? Esto este año que ya cerramos este año en abril tenemos que entregar todos los informes en marzo marzo vamos a empezar a decir marzo a pesar de que nos lo dieron mucha fuerza en marzo tenemos que entregar el informe de cierre y como yo mencioné antes ya ha habido algunas transformaciones en cada una de nuestras instituciones ¿cómo ven ustedes desde las oficinas de relaciones internacionales la continuación de este esfuerzo? ¿qué otros fondos de financiamiento se pueden tocar sobre todo para la parte de movilidad? ¿por qué? porque ya tenemos los laboratorios ya tenemos la red de profesores ahora tenemos que negociar que se lo reconozcan pero todavía tenemos la red que somos nosotros estamos en capacidad de incorporar a otras instituciones otros estudiantes aumentar nuestra nuestro área de influencia pero obviamente no vamos a tener para movilidad de la facilidad que teníamos por fondos europeos ¿cómo se pueden apalancar la sostenibilidad de este proyecto en las oficinas de relaciones internacionales? ¿cómo lo ven ustedes? arranque muchas gracias es que les tengo que pedir una disculpa yo tenía otra reunión a las 9 ya estoy llegando tarde pero bueno me voy a quedar un ratito más porque justo esto es el tema que yo venía un poco a comentar desde mi experiencia bueno si quieren les puedo compartir pantalla porque tengo una pequeña presentación o no se puede sí, sí, se puede nada que hacer no parece que me deja ya va ya va ya ya listo no no sí prueba sí, se ve o no 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 lento ya ya vale bueno desde mi mi experiencia es esto justamente como les decía venía yo a contarles muchas veces un capacity building lleva a otro capacity building no siempre no siempre se consigue toda la ambición del proyecto con un único proyecto entonces bueno en este caso ya saben que el framework cambió nuestro proyecto es del framework anterior de la de la serasmus plus entonces ahora pues hay una serie de cambios que hay que hacer para ajustarse al al modelo actual yo desde mi perspectiva por lo que se se desarrolló durante este proyecto creo que estaríamos lo suficientemente listos para presentar una propuesta potente en el strand 2 que es hasta 800.000 euros según el call de este año podríamos plantearlo desde la perspectiva del partnership for transformation in higher education concretamente quizás a lo mejor aumentando la parte de la implicación de industria para el tema de empleabilidad de los graduados y la cooperación entre las universidades y las industrias esto es un área súper importante ahora en los capacity buildings y en todo el marco de financiamiento europeo el salir de los hilos y empezar a cooperar y trasladar todos los conocimientos científicos hacia las aplicaciones hacia la sociedad entonces en ese sentido creo que podemos construir sobre el proyecto que tenemos ahora irnos a la máxima ambición y para generar nuevas capacidades quizás también podemos meter el tema de la unificación a los FTS y por supuesto los objetivos tienen que ser sustancialmente diferentes a los del proyecto previo y también necesitaríamos cambiar un poco la configuración del consorcio entonces sería bueno incluir más partners sobre todo quizás el tema industria porque si tenemos que dentro de la narrativa que presentemos en un proyecto de este tipo tenemos que todo el rato ser muy claros de qué es lo que se hizo en el proyecto de la conga y cómo este proyecto es distinto y va a mejorar todos los resultados de la conga por otro lado ah bueno también que sepan que tenemos el deadline para el call del del 2024 es en febrero que si no recuerdo mal creo que era el 10 de febrero más o menos 8 ah el 8 ya el año pasado fue el 14 nos lo van moviendo cada vez sí coño me movieron una semana una de las cosas también que está cambiando en los capacity building es que si se ve con buenos ojos y es un punto a favor el hecho de ser coordinado desde las instituciones de los países de los terceros países no asociados al programa porque pues eso justamente mejora el tema de la sostenibilidad de los proyectos y del ownership de los proyectos dentro de las universidades y nos genera la capacidad incluso de ajustarnos y ser coordinadores y tener como esas responsabilidades mayores de la coordinación del proyecto no solo de presentar la propuesta sino luego coordinar el proyecto eso nos capacita internamente a las oficinas de soporte y también hace que sea mucho más sencillo luego para la ejecución de los fondos por otro lado otra oportunidad que podríamos tener también es los acuerdos del International Credit Mobility estos son acuerdos que se hacen de forma más bien bilateral entre dos instituciones hay distintos tipos de acuerdos lo tendría que liderar una institución en Europa porque estos son fondos que se administran de una manera normalmente ya más nacional están los K131 que son los descentralizados y los K171 que son los centralizados entonces en este sentido la aplicación se hace desde las desde las Higher Education Institutions de Europa y permiten acuerdos de movilidad tanto de estudiantes como de personal investigador o académico y también ahora se incluye el tema del Blended Mobility que nosotros tenemos experiencia en eso entonces se puede hacer intercambios que combinan una parte presencial con una parte virtual tanto para estudiantes como para profesores también dentro de las oportunidades que tenemos en Horizonte Europa también en estas nuevas que están saliendo este año antes se llamaban MCA ¿cómo se llama? ya no me acuerdo bueno este año cambian de nombre se llaman Staff Exchange RICE se llamaban R-I-C-E este año que el año pasado cambiaron de nombre ahora se llaman MCA Staff Exchange y esto lo que hace es apoyar la movilidad de en tiempos cortos del personal investigador y también en estas MCA está súper bien visto que podamos incluir a las pequeñas y medianas empresas y a la industria pero sobre todo pequeñas y medianas empresas que son los que innovan y por supuesto también se califica de una manera muy positiva el buscar sinergias con el programa Erasmus Plus entonces podríamos pedir financiamiento de Erasmus Plus y simultáneamente también estar pidiendo un MCA o pedir un Erasmus Plus y una vez que lo tengamos asegurado pedir un MCA de Staff Exchange para aportar con más con más seguridad que se van a conseguir todos los objetivos otra oportunidad sería los MCA Global Postdoctoral Fellowships en nuestro caso en la San Francisco no tenemos un programa doctoral de física ¿verdad Denis? no tenemos solo maestría solo maestría entonces no podríamos digamos participar dentro de los doctoral networks pero sí podríamos participar sin problema en los global partnerships de postdocs entonces en ese caso se puede hacer que un programa de postdoctorado o que que esté se esté desarrollando en cualquier otro país puede ser incluso en el nuestro que tengamos nuestros propios estudiantes de postdoc y generar una red en donde nuestros estudiantes de postdoc pueden hacer pasantías o secondments en otras instituciones que sean parte de de estas de estos acuerdos bilaterales o multilaterales tienen tienes que cumplir mínimo una fase de salir fuera de Europa o de los estados miembros de la Unión Europea o asociados al programa de 12 a 24 meses o sea mínimo 12 máximo 24 meses pero luego si es obligatorio volver a Europa que si estos proyectos están planteados desde la perspectiva de mantener talento en Europa pero aprender de las experiencias internacionales este año el deadline es en septiembre o se espera creo que todavía no está abierta pero siguiendo un poco los forthcoming que tenemos en el funding and tender se está esperado que sea en septiembre de 2024 cuando cierre siempre es importante trabajar este tipo de propuestas con mucha antelación mínimo unos 6 meses entonces yo creo que estamos súper bien de tiempo también para poder presentar un proyecto de este tipo finalmente nosotros tenemos muy buena relación desde la USFQ con la Embajada de Francia y con sus organismos de cooperación científica y estos les voy a presentar dos programas que vienen de la cooperación francesa que están disponibles tanto en Colombia como en Perú como Ecuador y son para movilidad de investigadores por ejemplo el PREFAL nosotros ya ganamos el PREFAL en convocatorias previas es un tema de movilidad de investigadores para poder venir dictar clases en Latinoamérica o asistir a eventos a convenios a trainings todo lo que tenga que ver con el tema academia se dan hasta unos 25.000 euros por proyecto a veces tú haces la aplicación por 24 y te acaban dando 22 depende un poco de cuántas aplicaciones hayan tenido ese año tienen unos porcentajes de aprobación también altísimos entonces es bastante probable que estos proyectos se ganen y lo que sí es que te piden un 60% de cofinanciamiento y esos te financian en 40% entonces normalmente lo que haces es dar ese 60% con un guide o hay parte que sí absorbe el gasto digamos las instituciones son proyectos de máximo dos años y otra cosa que tienen muy en cuenta es las sinergias con el segundo programa que les voy a presentar que es el de AMSUD AMSUD también es un programa de cooperación francesa para ciencia y tecnología y tiene tres líneas principales en Colombia creo que están abiertos los tres en Perú me parece que también en el caso de Ecuador solo tenemos abierto el Math AMSUD y el STIC AMSUD que son de tecnologías de la comunicación y de matemáticas matemáticas tanto puras como matemáticas aplicadas y este staff está centrado en financiamiento para estudiantes y también para investigadores también para movilidad las tasas de aprobación más del 70% entre el 70 y el 80% normalmente te dan entre 5.000 10.000 euros por proyecto y por año entonces si es un proyecto de tres años te podrían dar hasta 30.000 euros para movilidad y esperamos que va a abrir en marzo y va a abrir en mayo pero también recomiendan que empecemos a preparar las convocatorias en función del call anterior antes de marzo porque normalmente si necesitas mucha coordinación en nuestro caso como nosotros ya tenemos una red existente sería más fácil pero se necesitan al menos dos países de Latinoamérica o Caribe y una institución en Francia pero se puede incluir más yo creo que cuanto más podamos incluir pues mejor porque el proyecto es más fuerte y eso es más o menos creo que sí con eso estaría yo lista en cuanto a las tasas de aprobación por ejemplo los Capacity Building and Higher Education de STRAN 2 para la región 10 que somos nosotros no de unas tasas de aprobación muy altas creo que está como del 10% para abajo es un proyecto súper súper competitivo ustedes ya lo saben pero bueno nosotros tenemos experiencia y creo que podemos tener un buen desempeño y en cuanto a los MCA Staff Exchange en cambio creo que se aprueban uno de cada tres proyectos entonces también es una oportunidad buenísima que no podemos desaprovechar porque uno de cada tres fondos europeos no se suele encontrar y bueno nada más por mi parte si tienen cualquier duda también yo por supuesto voy a estar en contacto con ustedes aquí les hago información de contacto muchas gracias desde la San Francisco estamos súper dispuestos siempre a apoyar en búsqueda de fondos también si luego hace falta encontrar para financiamiento de investigación en concreto aparte de programas de movilidad estamos súper dispuestos a colaborar Sí, muchas gracias Amada una información muy útil que completa informaciones que nosotros mismos hemos estado buscando entonces para en gran resumen si hace falta podemos Luis dará más detalles pero sí estamos considerando muy en serio la convocatoria del Erasmus plus CBH de febrero con la intención de que la universidad coordinadora sea en América Latina Carlos ya sabe va a ser la UIS prepárate porque eso significa meter un elefante en una cristalería Andrea Gris habla había mirado los prefalques pero la historia del cofinanciamiento le hizo pensar a ella que era imposible porque ella interpretó que era una contribución de financiación se puede hacer in kind también entonces son horas hombre horas mes entonces en ese caso sí sería interesante que lo miremos de nuevo los stick son temáticas alejadas de la nuestra y no podemos hacer nada y quería aprovecho de preguntarle a Angela te voy a solicitar todo el tiempo pero Paris Cité intentó meter un Erasmus Mobility que Nariño tiene con Paris Sud Paris Accler hoy en día pero la manera como fue fue rechazado pero la manera como fue reactada yo quizá que tú me me ilustres si era la mejor posible una persona de relaciones internacionales centralizó la redacción del documento que incluía actividades en tres temas y en tres facultades totalmente diferentes había biología sociología y nosotros y es una candidatura integrada con todos los países y todos todos los temas pero en este caso pienso que es interesante de hacer un consorcio se prepara estas acciones de movilidad pero en el consorcio los socios franceses que están ahora en la Conga con todos los socios de Latinoamérica podría haber dos universidades francesas en un mismo de la Argentina hay dos candidaturas una candidatura para un consorcio y en paralelo una candidatura para la movilidad pero está están relacionadas pero tienes que escribir dos candidaturas lo hemos hecho para en el seguimiento del Capacity Building con la África hemos hecho el año hace dos años directamente la misma cosa te puedo sí porque yo no leí la parte la Conga Physics de ese proyecto la persona de Paris que lo estaba centralizando me pidió llenar un fichero Excel y después ella lo redactó a Sassosa no eso es tú te que lo lo hacer porque hay argumentos hay que argumentar y escribir yo entiendo por ejemplo escribirlo en interacción cercana con una persona experta en relaciones internacionales Yo voy a te mostrar los dos, y es igual que la chute de capacidades billigues, así que hemos hecho todo en adelante, las capacidades billigues que hemos llevado juntos para desarrollar... ¿Puedo hacer un sorteo de Toulouse y París? ¿Era sería bien? Porque es como la Conga Fésa. Fue lo decir a Pierre. No lo sabía todavía, pero lo voy a perseguir, porque lo que tengo son un mes y medio para redactar. Yo tengo acá, de todas maneras, la foto de los contactos. Con respecto a la presentación de Amada, yo soy un poco más reservado con la posibilidad de hacer un otro capacitario billigues. Porque yo me acuerdo de una presentación de la agencia de la ciudad que nos ha dicho muy claramente de no hacer seguimiento de un capacidades billigues. No hacer, de no hacer una suite. Sí, que no continúe. A continuación. No puedes hacer la continuación. De la continuación, debe ser... Si es un capacidades billigues, debe ser algo completamente nuevo y no con los mismos socios. Y no con los mismos socios. No, yo estuve en el seminario que se dio, y entonces claramente eso, que sea otra cosa. Pero no lo negaron, no lo negaron. Fueron absolutamente enfáticos en que tenía que ser distinto, que tenía que tener innovación, que tenía que tener participación de industrias más que en el anterior. Entonces, ahí hubo. Pero por eso quiero hablar con Amada un poquito desde la perspectiva de este. Yo soy el que estoy armando el proyecto. Ahora no he escrito una sola letra, pero eso es otra cosa. Pero la conceptualización. ¿Qué es lo que se va a ofrecer de nuevo? ¿Por qué cambiamos de una manera a esta u otra? Y cómo nos apoyamos en lo que tenemos. En las cosas que se han desarrollado. La parte metodológica de lo que aprendimos en la Conga 1, que se utilice en la Conga 2, pero que se cambie de escala. Que entre América Central, no solamente los mismos socios, que son los que tienen la capacidad, y que podemos arrancar por ahí. Pero plantar laboratorios en América Central y aumentar la diversidad temática, que no sea la misma diversidad que tenemos ahora, que son dos. Ampliarnos a geofísica, ampliarnos al clima, ampliarnos a... Y que el objetivo sea la América Central y no nosotros. Ni no el área donde ya se hizo. Esa es la forma como te separas de la Conga 1. Y luego lo otro tiene que ver con la utilización de una plataforma electrónica para la certificación. De tal manera que cuando te aparezcan los cursos, los cursos tú puedas chequear qué es lo que aprendieron los estudiantes, de manera directa, por parte de los empleadores. Voy a perseguir a más... La semana que viene a hacer un toque para ver cómo nos reunimos. ¿Y hay una otra posibilidad de Join Master's degree? ¿Eso es...? Esa es donde lo quiero, porque eso significa entrar a la... a la región política de los ministerios de educación y de las universidades. Hasta ahora nos hemos ido de lado para no enfrentar ese proyecto. Y lo que te digo de la certificación electrónica, también quiere irle de lado, pero manteniendo una coherencia en todas... en este caso, en los Andes tropicales y en América Central. Disculpa, Luis, yo te interrumpo, que también me están esperando de otro proyecto desde las nueve de la mañana. Yo tenía, la verdad, aportes muy similares a los que hizo Amada, pues que de hecho los presentamos en su momento en el Network School en Santa Marta cuando estuvieron aquí y pues súper abiertos a cualquier encuentro adicional para trabajar en conjunto. Sé que tal vez se tengan que cambiar los socios, o sea que tal vez, no sé si se están pensando hacer dos propuestas a arte, pronto dividiendo los socios. Bueno, no sé qué tengan pensado, pero aquí estoy atenta y cualquier cosa en comunicación con Gabriela. Te escribo, te escribo también para comentarte las ideas. Eso lo montamos la semana que viene en algún momentico. Dale. Vale, bueno, que estén muy bien. Salud a tus... Salud. Gracias, Luis. Bueno, nada. Carlos, a menos que tengas algo que agregar, cerramos. Está silenciado. Bien, igualmente me despido. Creo que sí hay que mirar bien estratégicamente la conveniencia de mantener nombre, de mantener parte dos de algo para que si estás asociando o cómo sería si queremos continuar con Capacity Building en lo que, digamos, esa parte estratégica en este momento es clave definirla. Estamos abiertos y podemos hablar en cualquier momento. Dale. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Ok. Bueno, muchachos, buenas tardes. Estamos aquí reunidos hoy para conversar un poco sobre los aspectos de responsabilidad. A mí este no me gusta mucho, pero... Sí. De responsabilidad social y de outreach en la conga. Que era parte de... Bueno, ya es parte del diseño original en tanto a lo que es acatones. Una vez más, en aquel entonces cuando se puso, bueno, vamos a ver cómo se hace. Y creo que esta historia es lo mismo con Ciencia Ciudadana en cómo hasta ahora se... En cómo hasta ahora se trataron de llenar esas dos cajas, digamos que así. Sí. Entonces, esto lo definí yo o para dar una introducción. ¿De qué nos referimos? Entonces, sí, bueno, al diseño, a la copia, porque muchas de estas cosas digamos, no son invenciones originales, sino cómo replicar, cómo copiar esta clase de eventos, cómo llamar a agentes externos, porque esa era la otra parte importante, no podíamos hacer... En principio no tenía ni mucho sentido hacer un evento de estos que nada más involucrase a los miembros de la conga. La idea era llamar a otras asociaciones, a otras personas, a industrias privadas si era posible, que nos permitiera hacer de manera viable, primero una vez más, a la escala en la que podíamos estar, en las condiciones en las que sabíamos que estábamos de manera distribuida, las condiciones de los estudiantes, etcétera. Eficiente es la misma y al final creo que esa parte es muy importante, amena. Este era, creo, que la parte de los proyectos menos... en lo que teníamos más flexibilidad, teníamos... no había una rigidez de cómo se tenía que hacer, entonces, al final, que fue divertido, ¿no? Si era extra, y da bastante dolores de cabeza que al menos fuese entretenido para quienes participaban, pero también para quienes lo ejecutaban. En fin, en ciencia y en técnica las personas fuera del área inmediata de la congregación, ya lo había dicho, estudiantes, instructores, entonces, ¿cómo habríamos hecho eso en ciencia ciudadana, en el hackathon? Y aquí el breve recuento de ese par de eventos. Bueno, muchos de ustedes estuvieron ahí, supongo que también nos pueden dar un poco de feedback y cómo se sintieron desde el punto de vista de participantes en ellos. Solamente quisiera agregar que parte de todo esto era como el mecanismo para expandir un poco el área de influencia del proyecto, incluso a niveles más abajo de la cadena académica, que son colegios, que es una de las cosas que vamos a hablar, y a otras áreas, sobre todo, a llegarle a un montón de gente de otras áreas de medicina, gente de humanidades, que de otra forma no se hubiese llegado. Entonces, ¿a qué hemos partido? La presentación, creo que, sí, bueno, dos, en la parte de ciencia ciudadana, en la parte de hackathon, en la que trabajamos, menos yo, estuve más involucrado en la parte de los hackathon, y ustedes, muchos de ustedes reconozcan la fotico en el Discord, así que ustedes también saben qué es. Lo llamamos Cofina, y era la respuesta a esa pregunta de cómo hacer un hackathon de ciencia y educación, era, como dijo Alex, no de física, sino de ciencia y educación, distribuido y con la máxima accesibilidad posible. De hecho, en el primer diseño había muchas cosas, fuimos bastante ambiciosos, incluso, bueno, el segundo también se hizo, en ayuda a los participantes, no solamente en económica, bueno, fue principalmente en eso, pero consultando a los participantes en qué podrían ellos necesitar que nosotros obviamente pudiésemos ayudar, donde se solaparan esas dos cosas, y iban desde, bueno, Reina que no está conectada, pero una de las cosas era, iban desde ayudar a alguien que quizás necesitaba una niñera, no sé si hay otras palabras para eso, pero, una babysitter, en, porque los hackathons se hacen los fines de semana, ¿no? Bueno, cubría parte del fin de semana a personas que quizás podrían alquilar una conexión internet más rápida para el evento, etcétera, entonces, había una componente de accesibilidad bastante importante, ¿por qué la menciono? No solamente porque es, decir, ah, qué buenos somos, sino porque era una, una, un diferenciador importante para pedir financiamiento para esta clase de cosas, y ahí vengo con el siguiente punto importante, una de las cosas que había que trabajar era con la complejidad, vamos a decir, extra de conseguir financiamiento, gente, o instituciones que auspiciaran el evento externos a los fondos destinados a la compra, entonces, de allí tendríamos que, ajá, qué hace tu hackathon distinto a los otros 35 que están pasando al mismo tiempo, y era, una de esas componentes era la accesibilidad, entonces, bueno, aquí hemos, no me acuerdo de mi propia palabra, aquí hemos, ¿cómo se han hecho estos eventos? Una vez más, dos, Alex, que es la persona que se ha encargado entre muchas cosas también del website, seguro ustedes lo conocen, y ahí se han ido registrando, entonces, tenemos hasta ahora dos ediciones del hackathon. Sí, por favor. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, una vez, obviamente, una de las componentes fundamentales del hackathon era de que los participantes fuesen estudiantes, creo que sí, estudiantes universitarios, a cualquier nivel, chico de pregrado que quería trabajar en el hackathon, para la gente de la conga me parece que era una actividad obligatoria, que suena un poco feo, pero la idea, obviamente, es que ustedes participaran porque era parte de la gente que nos podía incluso ayudar y darle sentido a esto. All the way, todo el camino hasta aquellos estudiantes, incluso algún profesional que está haciendo su doctorado y por alguna razón nunca participo en un hackathon y tienes chance de hacerlo porque no. Esa era la visión. Estudiantes inscritos en universidades latinoamericanas, que es distinto a decir estudiantes latinoamericanos, obviamente, la gran mayoría cumple con las dos, pero la idea era que si teníamos personas de otras nacionalidades que están en la región, obviamente, se incluyeron. Y bueno, por aquí hay una vez de estas cortes usuales entre la gran mayoría de los estudiantes, esto sería de qué, de grado, se cortó, pero bueno, como digo, no eran los únicos, una componente femenina lejos de ser ideal, pero igual creo que para este tipo de eventos bastante, al menos, esto es una observación solo mía, pero bastante más grande de las que yo he visto en otros y eso siempre nos ha parecido bueno y es uno de los objetivos. Entonces, bueno, la gran mayoría de los estudiantes están en Latinoamérica, pero muchos de nosotros como ustedes hoy aquí, pues estábamos, los organizadores estábamos en otras latitudes, lo cual hace el evento no solamente remoto, sino además asíncrono en muchos casos. Muchos de ustedes trabajaban de día mientras nosotros dormíamos, despertábamos, oíamos las preguntas y ese era el experimento. Y bueno, aquí algunas capturas de ustedes, luego los los que participaron, en general, no sé si había un número antes, pero en general cada jacatón ha tenido cuántos, como describen alrededor de 100 y pero por un 50, etc. Entonces, también es un número bastante grande, recuerden que todo esto ocurre en línea, no ocurre en Matrimus, pero ocurre en Discord, que también es una otra plataforma más donde interactuamos todos con las reuniones síncronas como aquí en Screenshot con Reina. Entonces, hay una componente que decía más temprano también José, de que a pesar de que estamos en línea y es un evento que para la gran mayoría de los participantes es voluntario, hay una componente humana muy importante que es lo más interesante al menos para mí, porque insisto, cada quien está en su casa, pero quienes animan estos proyectos tienen que de verdad tener, tienen que estar presente todo el tiempo, o sea, cómo animas tú unas personas para que se queden ahí día y noche por tres días y al mismo tiempo solamente está interactuando a través de una pantalla, entonces, ha sido todo un experimento también y cómo pasar de esa experiencia de que vas a un congreso y consigues a alguien que te, como ves aquí, que nos da la, ¿qué se llama? La carapela y te dice, mira, el auditorio es allá, la cosa es acá, ese mismo evento, pero online, ¿sí? En el que hay una llegada virtual, alguien te saluda, alguien te dice esto es lo que va a pasar, obviamente hay unos protocolos, hay unas reglas, algún canal para poner algún meme, algún chiste, alguna cosa que permita que la gente mantenga esa, esos ánimos durante 72 horas. Bueno, esa también ha sido una aprendizaje bastante grande y muy útil además para nosotros. Antes de pasar, para no dejar pasar las banderas, antes era un poco expandir las redes, en el mapa anterior se veía que eran países que en Argentina, Chile, que no tienen relación directa, pues aparecen ahí y este especialmente es un ejemplo bonito, este fue el, fueron los ganadores del año pasado, del año pasado, un equipo que se comprobó por gente que no se conocía, no se conocían antes y fueron cinco personas de cinco países diferentes que se reunieron, que trabajaron una propuesta y al final ganaron, hicieron el mejor trabajo y, bueno, es bastante interesante y es un poco el sentido de este tipo de eventos, crear redes y conocer gente especialmente. Mucho entusiasmo como ven ahí dentro de las palabras, sin dormir, pero con mucho entusiasmo. Entonces, bueno, no ir uno por uno en detalle, pero la idea de esto es, como decía, es expandir áreas que la conga por desigualdad no tenía, pero en aras de tocar. Entonces, bueno, estos son ejemplos de algunos de los retos de este año, y este año está la, entonces, por ejemplo, están todos, están los nombres de todas. Ah, sí, bueno, entonces, en este caso, pero también la idea era que, por ejemplo, los dos primeros son parte, yo fui a, de la compañía en la que trabajo, le pregunté a un par de científicos de grupos distintos, unos trabajan actualmente organizando información, trabajan con lenguajes de inteligencia artificial y los otros trabajan haciendo finanzas y cuantitativa análisis y ellos presentaron dos retos, asimismo, la compañía también sumó fondos para los premios, por lo cual, el pool de premios del año, de este año con respecto al año pasado es más grande, ese, digamos, era el tipo de cosas que queríamos decir, pero una vez más, abriendo cosas a patrimonio, por ejemplo, este fue, de hecho, bueno, este es Martín, no, es Ricardo, perdón, Ricardo era un estudiante que participó en el primer hackathon como hacker y en el segundo él mismo propuso un proyecto, entonces, la otra cosa que era importante, quizás para recordarle un poco de trasbastidores cada uno, no era que alguien llegaba con algo y nosotros hacíamos una ficha, o mejor dicho, la gente de comunicación que es que hay también una componente de diseño gráfico nada trivial aquí, colores, logos, consistencias, fuentes, todas estas cosas son bastante importantes y tenemos un grupo dedicado en ello y entonces, bueno, vuelta a eso, había que revisar la idea, yo también tuve que vender estas dos ideas a otras personas dentro del hackathon, reunirnos con el posible retador, porque a veces lo que ellos escriben no se oye bien, pero cuando uno lo escucha, bueno, ahora sí te entendemos, vamos a reescribirlo, etcétera, porque al final la idea es que después uno no quiere que alguien ponga una idea adelante, lo invitamos por tres días y resulta ser que nadie les coge lo que ella o ellos quisieron proponer, entonces hay hay bastantes cosas interesantes que hacer allí, bastante puntos, esto sigue siendo los años pasados, este año, ¿verdad? Sí, además obviamente los tradicionales, Atlas, con el Open Data, nosotros hemos puesto retos del año pasado y este año con los Datacet que estaban abiertos allí, igual los más populares de hecho, porque aquí está la radiografía electoral, han sido aquellos que tienen relevancia como local, o sea, es obvio, pero digamos, es obvio en los resultados que los chicos eligen usualmente retos, como ellos se tienen que agrupar, ustedes no pueden hacer un hackathon solos, que sea menos tres, menos, y cinco, no tienen la regla en nuestro caso, pero usualmente no existe un hackathon tiene que tener más de una persona en equipo, y lo que hemos visto es que la mayoría de los grupos eligen retos que se puede palpar la actividad, en este caso existe el año pasado, porque de verdad el año pasado no me acuerdo mucho, pero este año, era en caso de cómo optimizar decisiones en comunidades agrícolas, cómo tratar de ayudar a gente a usar mejor sus recursos, en el de este año que estaba bloqueante, en el aspecto de cómo informar a la gente acerca de candidatos a elecciones municipales, una cosa que históricamente tiene baja popularidad, baja asistencia, y han nacido aquellos retos que tienen como más, están más en tierra los que más equipos eligen tratar de resolver. Había más respecto al clima, insisto, traíamos datos, la idea, los muchachos siempre insisten, los organizadores del hackathon en que todos los datos tienen que ser abiertos, los recursos que se produzcan también deben serlo, y bueno, todo eso está siempre en GitHub, aquellos recursos que son digitales. ¿Te querías poner este? Bueno, antes era un poco ver los retos, como decía Arturo, son retos que están enfocados en resolver problemas, y justamente era lo que queríamos, queríamos reunir a la gente que tenía problemas y después reunirlos con un montón de estudiantes que podían darle soluciones rápidas, o al menos pensar en una idea de sufición. Y bueno, para mostrar un poco la idea, es un video de equipo que ganó este año y la solución que presentaron de esos trabajadores para su suena. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias. Y lo que pasa, bueno, lo que creo que pasa es que ese atraser por defecto marca cada pago como un contrato nuevo. Digamos, si uno hace el sol por contrato, parece que puede ser un contrato nuevo, pero es en realidad el número de pagos que tiene. Uno puede contratar con el cargo al cual vas a optar al menos un tiempo antes y esto se la pasaron. Se descubrieron cantidad de gente que estaba incapacitada para ser elegida y gente lo hizo. ¿Cómo hicieron para el averiguar los contratos? Eso es información pública. Entonces, sí, hay un ejemplo en el que hay un dataset, hay algún, el retador, no recuerdo si fue una, eso es Gianni. Pero bueno, el ejemplo este para, primero los chicos tienen que presentar algún proyecto, alguna solución final, solamente es un demo, insisto, tienen 72 horas, suelen construir cosas así que uno, al principio creen que no van a hacer nada y terminan haciendo cosas bastante geniales en la cantidad de tiempo que se les pone. Una vez más, una vez más, una forma distribuida, muchos de ellos, algunos grupos creo que tienen la oportunidad, vi que uno, dos o tres estaban en la misma sala. Esa en particular, en la misma sala. Estaban en la misma sala. Entonces, si serían diez o nueve, dieciséis, entonces uno ve los dieciséis videos, los ranquea, y al final le he jurado cada quien pone su puntuación y esa se hace una sumatoria y se da un promedio de gracia y se dan los ganadores. Un puntaje de arriba para abajo, primero, segundo, tercero, y como vimos este año, pues hubo más premios, lo que nos permitió meter un cuarto, digamos, una mesión especial, digamos así, para... Y esa es la idea. Hay datos y la forma en que ellos, digamos, se les puntúa, es que tuvieron la técnica, pero también las ideas que tuvieron, qué tan creativos fueron, pero qué tan realistas fueron, porque hay proyectos que lo que presentan es solo la idea, pero no llegan a hacer nada. No es tan trivial evaluarlos, pero al final, esa es otra parte. Tenemos un jurado, gente a la que invitamos, o a la que a veces tienen que venir a ser jurado, y en tres, cuatro horas, al final del evento, mientras ellos ya están descansando, etc., se les pide, independientemente, evaluarlo, y después se hace este promedio. Entonces, bueno, aquí hay una lista de los organizadores de distintas escalas, como digo, hay gente que hace el diseño, la organización. O sea, todos estos muñequitos que ustedes ven acá, el hecho de que los colores tienen sentido, no es por casualidad, hay bastante trabajo en ello. Pero, obviamente, hay una componente de redes sociales muy grande, para llamar, que empieza meses antes, se crea meses antes, y se empieza meses antes a buscar retadores. Gente que genere, que proponga una idea de un reto, y después a que la gente se inscriba en el hackatón, tratar de mostrar que es algo factible, porque mucha gente cree que no lo puede hacer, que no es para ellos, etc. Entonces, el lenguaje que se usa, la red social que se usa, son, ¿por qué insisto yo en esto? Primero, porque usamos una cantidad de profesionales que está detrás de ello, pero además porque muchos de nosotros hemos aprendido a hacer muchas de estas cosas que nos sirven para otros. O sea, que al final, si ha habido un capacity building, ha sido, creo yo, más de nosotros, que de más nadie, en otras habilidades, en otras destrezas, que no tenían, que no existían. Sí, eso, yo quería comentar, precisamente eso, que el hackatón ha sido una de las experiencias de capacity building más importantes dentro de la compra. Muchas de las actividades que hicimos, digamos, otras habilidades, tenían que ver con algo que nosotros veníamos haciendo y sabíamos hacer. Nosotros damos clases, entonces damos clases con otro formato, con otra comunidad, nos adaptamos a algo nuevo. O sea, aquí nos tocó entender desde cero de qué se trataba esto. Yo le dije a Arturo en su oportunidad, y a Alexandra, y ahora lo digo en público, que cuando terminó el primer hackatón, yo entendí de qué se trataba el hackatón. O sea, tuvo que darse el ciclo completo y haber participado en la organización para terminar de entender de qué iba el asunto. Entonces, en la forma de propagar la información, hay cambios respecto a cómo funciona el resto de la conga, porque es una comunidad más grande, es una comunidad totalmente abierta. Entonces, entra el Discord, entra el uso de las redes sociales, entra el desarrollo del lenguaje para hablar con otras disciplinas, y muy especialmente entender nosotros del primer día, y después contarle a retadores y hackers, que donde dice hackatón no dice maratón de programación. Porque eso era el primer problema. basándose en información abierta, ¿no? Entonces, el rol de la gente que manipulaba datos, que desarrollaba código, pero también el rol de la gente que desarrollaba la comunicación, desde el contenido hasta la expresión, era importante. Entonces, nada, yo creo que ha sido una experiencia muy buena, exitosa, ha dado la oportunidad de que nosotros, los participantes de la conga, desarrollemos otras facetas, entendamos otras cosas, y que hagamos lazos con otras comunidades. ¿Ok? Bueno, y ahí es donde viene aquella columna que Alex Olso puso acá. O sea, no solamente que uno va, uno tiene que convencer a distintas comunidades como el ICTP, que ha sido un colaborador desde siempre, pero el ICTP nunca, al menos el programa Física Cien Fronteras, no entendía tampoco que era eso del hackatón. Bueno, entonces, y ellos obviamente ponen fondos para eso, reclara lo propio, con su capacidad de IT, y bueno, en las primeras hackatones estuvieron incluso dando seminarios, alguna parte del training, de cómo usar las máquinas virtuales que ellos pusieron. Y bueno, fíjate, cómo que es la ombrela en la que, por ejemplo, Estefanía, Ariana, trabajan, yo mismo, podría decirlo, y otras comunidades, yo no sé, ayúdenme, pero creo que ellos fueron quienes, el funding de la primera vez. Que era un número bastante grande, y que lo cual también, al menos, digamos, para lo que se pudiese haber esperado, y de hecho fue más grande que lo que usamos en el segundo hackatón, que nos permitió, primero, profesionalizar muchas de estas cosas, insisto, desde el logo hasta los colores, el website, etcétera, estas cosas tienen bastante trabajo, que son personas que saben hacerlo, y que nosotros miramos, y aunque aprendimos dos, tres cosas de cómo no se hacen las cosas. Y el mantener relaciones con estas distintas instituciones que, después hay que mostrarles de vuelta, mira, esto es lo que sé, esto, otro participante, este tipo de gráfico en lo que está la composición de chicas, de chicos, de la distribución geográfica, incluso hasta donde se pueda, del background que ellos tienen, es importante para ellos, después ellos tienen que explicarle a otra gente por qué se les dio dinero a Coafina, etcétera. Entonces, el hackatón empieza meses antes, en buscar retos, en diseñar, y en buscar, en hacer todas las campañas para que la gente se inscriba. Los tres días del hackatón, que por sí mismos son bastante intensos para todos, sobre todo para quienes están participando como hackers, y después, semanas después, para organizar, para evaluar, y para entregar, digamos, para pagar, bueno, ustedes sabrán, muchos de ustedes los tardamos bastante, porque los métodos han sido de los más heterogéneos, para hacerles llegar los recursos a cada una de las personas. Y, finalmente, dejarles saber a nuestros partners, mira, esto fue lo que hicimos, muchas gracias, etcétera. De esta manera, primero, por parte de la deuda que tenemos con ellos, de punto de vista moral, y segundo, porque la idea es que sigamos haciendo estos eventos, así como el hackatón es la segunda vez, y volvamos con ellos, y ellos tengan una buena impresión de nosotros, y nos quieran seguir a ayudar. Capaz los mismos no son, pero nos van a decir, mira, nosotros ya no podemos, pero pregúntale a ellos. Es lo mismo de siempre, crear redes entre nosotros, para seguir y desacoplar, no en el sentido de abandonar, sino que el hackatón como tal, sea autosostenible en este aspecto. Y ahora, Citizen Science. Bueno, ya Arturo habló sobre el hackatón, que es una de las actividades que se ha hecho, y otra que ha tenido también bastante impacto, y es la parte, un poco la base, que era lo que mencionaba al inicio, es, bueno, impulsar proyectos de ciencia ciudadana en colegios, y, bueno, todo esto impulsado desde la Conga Physics, aquí estoy mostrando una foto del proyecto que se realizó en Caramanga, en Colombia. Ahí, bueno, fue bastante interesante, y se hace uno de los más visibles, que se aprovechó un poco el trabajo que se tenía, varios años de, un poco trabajando en eso, en la creación de semilleros, o de ciencia, con colegios. Bueno, después llega la Conga, y da un impulso bastante grande para crecer en el proyecto, para tener un producto mucho más, más grande, más sostenible, un poco más, de más impacto dentro de la región. Esto es, bueno, hay una foto del trabajo, y esta es la foto del, del encuentro que se hizo al final. Y, quería mostrar, bueno, esta diapositiva está tomada de la presentación final del proyecto que se hizo en Caramanga, y creadas por, bueno, es un equipo de, son ocho personas, ocho o diez personas que están trabajando en esto, entre estudiantes y profesionales. Bueno, Laura, que es la, la persona que se encarga de coordinarlo. Bueno, entonces, como les decía, la idea de esto era crear clubes de ciencia, formación de clubes de ciencia, semilleros de investigación y colegios, un poco con la idea de, bueno, salir de la universidad, y especialmente crear vínculos y mostrarle a estudiantes cómo, un poco acercarlos a la vida universitaria, de cierta manera. Y, aparte de eso, también involucrarnos, involucrar a los estudiantes en, como en los problemas locales, otra vez, utilizando el cambio climático como excusa para esto, bueno, es un poco, tener la conciencia para que empiecen a tomar acciones, al menos a reconocer los problemas que se tienen, que se tienen localmente, y, bueno, el cambio climático que es algo, pues, más global. Bueno, entonces, se hizo eso, se crearon unos contenidos, se curaron, se recopilaron, se armaron un paquete de contenidos sobre el cambio climático y la ciencia ciudadana, y se desarrolló el proyecto en varios colegios de Bucaramanga, que está en la foto de los sitios. En varios colegios, fue un proyecto de como cinco meses, algo así, se tenía un acompañamiento con un grupo de estudiantes en un colegio, y, bueno, se llevaba semana a semana, se tenía un encuentro presencial, se daban los contenidos, y, bueno, ya en las últimas semanas, se empezaba a desarrollar un proyecto, tratando de aplicar todo lo que se veía, y, bueno, llevarlo a analizar cómo se estaba compartiendo, puntualmente, utilizando datos de clima, de calidad del aire, con estaciones que, bueno, se produjeron desde la conga, estaciones que tenían ahí, que podían ver tomando datos, y que podían ver las mediciones que estaban tomando. Entonces, bueno, al final de todo esto, pues, se tenía unos proyectos que desarrollaban, y hace un par de semanas se hizo el encuentro final, donde se reunieron todos los estudiantes, se hizo, de alguna forma, un evento grande, y, bueno, ahí compartieron entre el resto de estudiantes, y compartieron todos los proyectos, todo lo que hicieron, todas las experiencias, y esto, un poco, en medio de esto, en medio de crear los contenidos, también se, se pudo crear otra cosa, digamos, un poco, ir más allá de, de tener el club de ciencia, y es, más o menos, la creación de una red de monitoreo de calidad del aire, del aire, como apoyaba las estaciones, y, a partir de esto, bueno, se creó un bot, un bot, que se publica un reporte diario, en Twitter, de cómo está la calidad del aire, se le muestra, a las personas que, que lo ven, en los sitios donde están las estaciones, cómo, cómo, cómo están las mediciones de calidad del aire, y se dan alertas en, en torno a esto, es un poco el, el alcance que puede llegar a tener, este tipo de, de iniciativas, cuando se tiene impulso, se tiene dinero, como se mencionó también esta mañana, para, para que la gente pueda dedicar tiempo a esto, y hacerlo de manera, más, un poco, no, un montón más profesional, bueno, se tiene cosas como estas, bueno, lo que les mencionaba, fue un poco el, el proyecto en Bucaramanga, el resto de instituciones, hay complicaciones siempre, pero bueno, se logró hacer de una manera, un poco más condensada, se hizo en, en instituciones que aparecen, en la parte de arriba, se logró hacer una, se tomaron los contenidos, que, que se han creado, en el proyecto Móncora, y, en dos días, se, se reunieron estudiantes de colegio, y se, se hizo esto, entonces, lo que buscamos más o menos, fue, hacerlo de manera, hacerlo en conjunto, pero de manera virtual, entonces, eh, se reunieron el, el mismo día, y, los contenidos nos daban, desde un sitio u otro, entonces, no recuerdo bien, pero, bueno, creo que la, ¿verdad? Sí, eh, bueno, lo que recuerdo, eh, Gabriela, de, de Bogotá, daba una parte de programación, José Antonio, daba una parte de, de Ciencia Ciudadana, de Bucaramanga, dieron un cambio climático, entonces, bueno, los estudiantes estaban en un sitio, y, de cierta manera, tenían contacto con, con estudiantes del, del resto de países que hacen parte del consorcio, y, bueno, las temáticas fueron, bueno, prácticamente las mismas, la, en, en la USFQ, eh, fue el único sitio, en el que se hizo solo por, complicaciones, y ahí es un poco también entender, entender, no todos los colegios se manejan igual, por ejemplo, allá, eh, cuando él se hizo el contacto, eh, lo que le dijeron en el colegio fue, no, aquí no se pierde una, una, un minuto de clase, entonces, eh, él lo tuvo que hacer en las tardes, cuando ya los estudiantes estaban como en su tiempo, ese tipo de cosas, bueno, esto sí se pudo sacar dos días para que, para que estudiaran ahí, y, ya, preguntas, comentarios, la, la parte del, del, del hackathon, realmente ahí, como, como ustedes lo dijeron, fue aprender, de qué era eso, Y, creo que al final es una experiencia, bien importante, eh, para nuestros estudiantes, que pasen ese, fin de semana, tratando de resolver un problema, de verdad, con una, un añadido, es que es esa búsqueda de problemas, de gente que tenga problemas, en particular a Yanni, y el, donde ella está quedó, absolutamente, y está buscando fondos, para, hacer el proyecto, de verdad, verdad, es decir, el petro, como, como dices tú, es un prototipo, es un abreboca, pero, los, proponentes de problemas, también, se, 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 se asoman a una posibilidad, Yanni no se imaginaba, imaginar eso, que tenía un, un bot que te, atendía, que, no sé qué, el, la cantidad de, de candidatos, que esta plataforma, encontró, que están inhabilitados, para poder ser elegidos, eh, porque, todos esos datos están ahí, y entonces, el control social, a los ciudadanos, son los que tienen que ver, eso, pero no, no son tantos datos, que es inhumano, también, o sea, ni siquiera que uno le pueda pedir a la gente, que la gente no, la gente no revisa, es, sencillamente, no puede, no se puede, sí, eso es importante, lo que menciona es importante, porque al final, el hackathon no busca tener un producto final, lo que busca es, una prueba de concepto, una prueba de concepto, que, idealmente, lo que uno busca, es que la gente que tiene el problema, siga trabajando con, bueno, si, si, si le interesa, o si le interesa, digamos, si es el interés mutuo, mutuo, que sigan trabajando, y eso es lo que entiendo, lo que pasó con Ricardo, con John, me parece que también, los muchachos que trabajaron con los datos de Atlas, siguen en contacto con Didia, que fue la retadora en este caso, que maneja ahora Open Data, con otras en el CER, eh, y creo que vi, había un proyecto también, eh, no recuerdo los detalles, pero con una persona que trabaja también en Suiza, que trajo unos datos médicos, John, y ellos se han reunido nuevamente, una vez más, Discord ha sido el lugar en el que, en el que han vuelto, porque el grupo está ahí, el canal está allí, y se han llamado desde ahí, una vez más, de hecho, el canal es el mismo, es como una vez más, la sala de conferencias, perdón, ¿qué equipo? ¿qué equipo se han reunido? El resto de John, de Sexys, Sexys, ¿no tenía sonido? No sé, Ah, el equipo, no sé, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, el Discord ha sido el lugar en el que ellos han vuelto, de hecho, es el mismo Discord, el mismo servidor, como en la jerga del Discord, que se usó en el año pasado, quiero decir, es como si hubiésemos construido, la sala de conferencias, y usamos la misma sala de conferencias, una y otra vez, nada más, el año que viene, volvemos a limpiar, sacamos la basura, volvemos, y ponemos las luces, pero es el mismo sitio, entonces, nosotros que volvemos a participar, no tenemos que crear cuentas nuevas, no tenemos que hacer nada nuevo, y esa ha sido una de estos, de estos aprendizajes, capaz que se pueden llevar a otras cosas. Sí, eso también es, hace parte de lo que aprendimos, pero también hace parte, es un poco la disciplina, de preservar las cosas, incluso los correos que se envían, guardar, saber qué fue lo que se envió, eso facilita muchísimo las cosas, porque este año fue, un montón de, un montón de tareas, fueron mucho más sencillas, incluso, no recuerdo que el año pasado, nos reuníamos cada semana, como por tareas, las discusiones eran largas, pero este año, este año fue, fueron un par de encuentros, y digamos, ya estaba todo muy, algo muy documentado, de qué era lo que se debía hacer, y eso, bastante bien. Sí, es bueno presentar las dos experiencias, porque, hay mucho del aprendizaje, del hackatón, que uno puede llevar ahora, a la parte de ciencia ciudadana, la parte de ciencia ciudadana, digamos, la instrumentación, los talleres, todo, todo está perfecto allí, todo ha llegado, o sea, incluso con, con horas de, de nosotros, sugiriendo, hacer la cosa de una forma, o sea, enfocarnos en un tema, digamos, para, para proponer los retos, sin embargo, la parte social, más allá de los grupos de desarrollo, es frágil, o sea, no fue fácil, mantener a los grupos, juntos, con un ejemplo, el, el grupo, que, que yo recluté, estuvo el primer día, el segundo día, yo me monté en un avión, y ellos no sabían, que tenían que usar el mismo Zoom, y estuvieron en la segunda, porque nadie les mandó un mensaje, que usaran el mismo, el mismo Zoom, entonces, que, que todo depende de un solo enlace, te, te muestra, una organización más frágil, y cuando ves el hackathon, está profesionalizado, que, que hay todo un ecosistema alrededor, que, que diseña, que, que, que comunica, que conecta a la comunidad, y dice, bueno, hay cosas aquí, que yo daría a aprender, para traerlas aquí, al, al, a la, a la experiencia de ciencia ciudadana, y sobre todo pensando, en, en darle sostenibilidad, en el sentido de que, estas actividades vayan, generando clubes, en los colegios, y que esos clubes de ciencia, permanezcan, yo creo que es un, una tarea pendiente, en, en la, en la rama de, de ciencia ciudadana, y hay mucho que aprender, en, en la forma en que se profesionalizó, el trabajo, de organizaciones, acá, todo. Ya, bueno, les pongo acá, no, bueno, no, comentario. Muy, muy, chévere, hermosa la experiencia, quería preguntar, acerca de los jurados, ¿quiénes fueron parte del jurado? Me imagino, porque, digamos, me imagino que el mismo jurado, no lo puede evaluar, todos los grupos, ¿no? Puede que haya muchos, entonces, si hay jurados distintos, bueno, diez personas, tantos jurados con este, el otro, y después, ¿cómo se pone el jurado de acuerdo? Bueno. Cada quien puede decir, este, yo creo que este, este es el mejor. Sí, evaluó todo. Evaló todo. Evaló todo. O sea, pero esto no es una, esto también se hace en los jacatones, en otros. Los jurados evalúan todos los proyectos. Ah, ok. Ha habido casos, bueno, este año, por ejemplo, un par de jurados, mira, yo no me siento capacitado para evaluar este proyecto. Y, y entonces el promedio se hacía sin esa persona. Pero, pero la gran mayoría, esto, que se dio dos veces, pero la gran mayoría de todos evalúan a todos. Obviamente habrá personas que evalúan más desde su, desde su profesión, pero son distintos. ¿Y cuántos habíamos? Como 12, como 8. 8. Sí, es, lo de la parte de la profesión es importante y está ligado al, lo que mencionaba Arturo hace un rato, de que no solamente ser, ser eficiente, ser el, el escrito óptimo, no es jacatón, era lo que se miraba, sino que, la evaluación es mucho más integral, que sea usable, que sea creativo, ese tipo de cosas. el jurado estaba conformado pensando en ese tipo de cosas, había gente, un poco más de la humanidad, ese tipo de cosas. No es más interesante. Ayuda mucho, de hecho, porque si no, muchos de nosotros dicen, bueno, me gusta este porque el código sirve. Sí, para que la, pero es que la persona de otro rama, y diga, no, pero es que yo lo estoy entendiendo, yo lo sé usar, a mí no me interesa que haya detrás. Estoy clicando en tres botones aquí, me estoy enterando de lo que hace, casi que intuitivamente. Entonces, es bastante heterogéneo, y eso ha sido bueno para, no gana el que tiene, ponerse el código más bonito. Bueno, esta es la página de los materiales que se tienen para el proyecto RACIMO. Simplemente para mostrarla y para comentarse, bueno, es un poco persistencia, como les decía, en Caramanga ya se lleva un par de años trabajando un poco sobre la línea. La línea de artes de ciencia, pero también es, digamos, es un poco mencionar, como las cosas, si volvemos profesionales, cuando hay apoyo monetario de gente, cuando hay grupos que se hacen más robustos, se puede dedicar tiempo, tiempo, ¿verdad? este tipo de cosas, los proyectos cambian. Nada, pues gracias a quienes estuvieron en esos eventos. ¿Alguien aquí participó? Sí, todos, yo sé, confiamente yo sé que sí. Como dijo, creo que Pedro, bueno, yo estoy aquí porque me obligaron. le pusiste el nombre, yo no sabía de quién era, qué raro, yo sabía de los comentarios, pero no de quién era. No, pero no fue Pedro, además fue Adrián. ¿Por qué? 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 Por lo menos, yo no, ¿cómo es? Yo no había entendido bien cómo era el que la toma? O sea, yo también. Porque hay mi red, hay mi club trabajando y, pero no entendía bien qué estábamos haciendo, pero estábamos haciendo algo. Y claro, al final, bueno, hicimos el video, la cosa, estuvimos a la carrera, más o menos salió. Y claro, ya entendí, me gustó la cosa y me gustaría participar una vez para, o no, para esta vez sí, con suerte entrar en la competencia para ganar, ¿no? Porque la primera, por lo visto, estaba en la competencia para encender a Fénix. Bueno, ahí sucede. Bueno, porque el equipo que ganó este año, quedó un poco con, su sensación y es, el otro año va a volver a ganar. Pero, ganado, porque ellos, ellos, ellos estaban rápidos. ¿Qué? Además, el año pasado, perdieron porque no tenían audio. Y no se dieron cuenta que no tenían audio. Entonces, mandaron el video de lo más lindo, pero sin audio. este año hubo uno así. Sí, la mía, ya no veía el video, yo decía, esta gente iba a ganar. O sea, yo veía las imágenes y era buenísima la idea. Era sin audio. No han tenido miedo cuando hay este tipo de temas que son ubicados, que tocan temas políticos, que de repente un candidato demande, claro, fueron datos tomados de su público. Y las leyes también son públicas. Hay temas que pueden ser espinosos y alguien diga, no, mira, ¿qué es esto? Pero, claro, si estos, ellos tomaron esos datos de, datos públicos. Lo que, lo que sí somos, revisamos bastante bien, son los datos que se usan. Si, si se buscan y a un candidato le ponen. No, no, para que sean, sean datos abiertos, que tengan, que puedan tener los derechos de uso, pero especialmente que si tratan temas sensibles, que sean analizados cuando sean cosas de salud, por ejemplo, el reto de sepsis, ese tipo de datos necesitan un tratamiento especial para eso, para evitar que a partir de eso se pueda finalizar un registro. Datos de pacientes, que hay que tener pacientes del consentimiento, que a alguien le pase el lugar. claro, uno pide entrada que el, que los datos vengan así, que los datos sean, hayan sido publicados correctamente. pero además, hay alguien que propone el reto, si él es responsable, o ella es responsable. Y bueno, yo de hecho, me alegraría que algo así sucediese, porque significa, que hubo, no, que hubo alguna, que se, que se extendió, que de alguna manera alguien, una vez más, como dijo Ale, en realidad es medio peligroso, porque los 67 del ejemplo, que yo, particularmente, en el video que vimos hoy, no hubo 17 contratos, sino que son 17 pagos, de contratos que están divididos, en varias, eh, lonjas, ¿no? Pero, era el prototipo de esto. Quiero decir, sería genial, que una de estas cosas, continúe en adelante, que como, bueno, que les vaya bien, vamos a ver, y preguntaremos el año que viene, si de hecho generaron, y en ese punto, sí, esa historia tiene que ser, mucho más precisa, porque si algún periódico, llega y toma, mira, los muchachos de la universidad, no sé quién, punto com, pago, encontraron que se edulzaron, tal cosa, y en realidad, lo que están, pues, es que se va a romper. Es un candidato opuesto. No, 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 el punto de que ya se toman en cuenta, me parecería un éxito. Lo voy para acá. Bueno, en mi caso, a mí también me olvidaron. Pero, pero lo agradece. Lo extraño fue que al final, me da esa sensación que, que realmente me hubiera gustado participar voluntariamente. O sea, bueno, quisiera destacar que, que sí, efectivamente crearon, a pesar de la virtualidad, un ambiente, que, que estimulaba, ¿no? Que, que te motivaba en esos tres días. uno, pues, veía, y es como si siempre había algún mensaje, y, pues, uno no se sentía, pues, tan aislado. ¿No? Y eso es todo muy, muy bueno. Te alegro. Y los felicito. Y, bueno, que, que continúen, ¿no? Que continúen. ¿Alguien más? ¿Pedro? ¿Alguien al azar? ¿Alguien al azar? Bueno, muchas gracias. ¿Alguien al azar? ¿Alguien al azar? ¿Alguien al azar? ¿Alguien al azar? Yo fui obligado, pero ya, me quedé con la gala de ir, poned, teniamente. y bueno oficialmente hay el acto de cierre